Ese día fui sola, pasé la esquina del Kentucky, crucé la vereda, llegué hasta una puerta y toqué el timbre. No. Yo iba en auto y con una amiga. Cuando me abrieron, entré, subí unas escaleras muy anchas hasta el tercero o cuarto piso. Entre esa puerta y las escaleras había un pasillo muy, muy grande con los techos muy altos. Ese pasillo tenía un ventanal que dejaba entrar la luz por izquierda. Y cuando llegué a la puerta, me hicieron pasar a una salita, me hicieron sentar y esperé hasta que me llamaron. No. Las sillas estaban en el pasillo, me hicieron sentar hasta que me llamaron. No. 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 No.